De tractorazo, están llegando los primeros tractores. ¿No era que Aníbal Fernández había dicho que no iba a dejar entrar ninguno? Bueno, después bajó el tono. Bueno, ahí tenés a los tractores que están llegando a la ciudad de Buenos Aires a pesar del precio del gasoil, ponele. Ni los dueñen, dijo el jueves, dos días después estamos viendo la realidad. Ahí los tenés, ahí están los tractores. Flaco favor, Lesslie. Sí, sí. Creo que algunos le dijeron a Aníbal, ojo con decir que no vas a dejar entrar a nadie porque vas a convocar a más gente. Evidad Arendt. Es lo que ocurrió. Claro, exactamente. Exactamente. Bueno, ahí están los tractores. Hay un dato, Mauricio, que me llamó mucho la atención con relación a este paro puntual y lo decías recién, el precio de los insumos para el campo. Y a Ventura le pregunto lo mismo. Hay alguien que hizo una comparación que es muy gráfica con relación a lo que está pasando. Cambiar un neumático de una cosechadora, un neumático, uno solo, no el juego de neumáticos. Un neumático de una cosechadora sale lo que sale un automodelo 2016. Sí, una locura. Está en la nota de TN. La web de TN está esa nota, en TN Campo. Es tremendo. Un millón de pesos. Pero ¿sabés lo que es lo más terrible, Gustavo? Que ese neumático, en dólares, en países limítrofes, sale más barato que para un productor argentino. Y eso tiene que ver con las intervenciones, con esto que decíamos recién, de querer controlar desde el Estado todos los mercados, hace que cada vez haya más escasez de productos, no entre lo que se importa, y entonces los productos terminan valiendo mucho más en dólares que lo que vale en cualquier otro país. Ni hablemos que en otros países tampoco hay inflación. Pero es como que se está, digamos, en ese afán de querer controlar. Hay un filósofo italiano, Francesco Di Castri, no me quiero poner académico, pero es muy interesante. Decía, la tentación del bien. Yo creo que este gobierno tiene muchas veces la tentación de hacer el bien, y quiere controlar todo, y lo hemos visto en cualquier situación cotidiana, en nuestra familia, en nuestros amigos. A veces cuando querés controlar más, terminás embaruzando la cosa. Bueno, ahí, Mauricio, cuando vos querés controlar...